Muy bien, vamos a empezar ahora. Casi hemos terminado, hay que mantener la energía viva. Hola a todos. Tengo el placer de presentaros a tres miembros de la Asamblea Europea de los Comunes, que es un proceso abierto, autoorganizado, que se ha estado desarrollando desde diciembre de 2016, juntarse y desarrollar estrategias comunes sobre los comunes en toda Europa. Tenemos aquí a Iva Kuchik, es muy difícil de pronunciar. Es arquitecta de Belgrado y es cofundadora del Ministerio de Espacio, que es un espacio que promueve la creación y el trabajo sobre los comunes urbanos. Tenemos a Sophie Blumen, que es cofundadora de la Red de los Comunes y es también una de las iniciadoras de esta iniciativa de la Asamblea Europea de los Comunes. Y tenemos a Staco Troncoso. Es el coordinador de la Fundación Peer to Peer. Quiero empezar contigo, Iva. Si puedes explicarnos un poco más sobre el movimiento en Belgrado, un movimiento social que estaba intentando parar la construcción de las promociones urbanísticas. En Belgrado organizasteis manifestaciones, autoorganizasteis una iniciativa para intentar parar las instituciones que querían generar esta legislación para favorecer la construcción de grandes edificios. Esta iniciativa luego decidió presentarse como una candidatura para el municipio de Belgrado. Quiero saber cuáles eran las demandas desde la perspectiva de los comunes y por qué ahora está pensando en constituirse como movimiento o plataforma ciudadana municipalista. Gracias, Marta. En realidad, el colectivo del Ministerio del Espacio, en este colectivo hemos lanzado una iniciativa de no dejemos que Belgrado se hunda como Ministerio del Espacio, intentamos trabajar con diferentes cosas relacionadas con la aprobación urbanística, abordando la importancia del derecho a la ciudad y la participación ciudadana en el desarrollo urbano y también introduciendo modelos alternativos para la propiedad del espacio y los espacios públicos, pero también en práctica al estilo de la guerrilla, ocupando espacios abandonados, pero también analizando la legislación, los planes, los marcos institucionales para hacer presión y poder hacer propuestas de políticas públicas en diferentes terrenos. En el año pasado, él estaba presentándose como alcalde, ahora es presidente de nuestro país, se presentó con Roberto Giuliani, alcalde de Nueva York, un proyecto muy grande, que era un poco, muchas hectáreas de vivienda de lujo, edificios de oficinas, torres muy altas, las más altas en esta zona de Europa y también el centro comercial más grande de los Balcanes. Cuando vimos el proyecto, teníamos muy claro y por supuesto la inversión procedería de Abu Dhabi. El inversor nos daría 3.000 billones, nos daría, no invertir, no se hablaba de inversión, sino de como si fuera un regalo. Cuando vimos el proyecto, estaba muy claro que la ciudad había tomado la decisión de ir a una promoción urbanística neoliberal, pero también estaba claro que había muchos intereses alrededor de esto, así que empezamos reaccionando respecto de los planes. Intentamos cambiar el plan general, luego diferentes leyes y lo que hicimos fue invitar a personas, vinieron 100 personas y escribimos comentarios sobre el plan general juntos. Había más de 3.000 quejas, algo que nunca había pasado en la historia del desarrollo urbanístico en Belgrado, pero también hicimos una petición pública y todos los medios de comunicación hablaron de esto, pero nadie mencionó lo que estaba pasando con el proyecto, así que pensamos si queremos abordar las cosas, tenemos que construir un escándalo. Así que hicimos también batalla institucional. Después de unos meses se nos echó de todos los medios de comunicación, no teníamos la posibilidad de señalar los problemas con el proyecto, así que decidimos publicar nuestro propio periódico. Paso a paso estábamos construyendo el movimiento. Al principio era muy difícil explicar cuáles eran los problemas del proyecto, porque trajeron a este inversor y todo el mundo hablaba de lo bonito que era el proyecto y nadie entraba un poco en qué había detrás este tipo de proyectos, que era un proceso de privatización y regalar un montón de hectáreas en el terreno más valioso, algo muy común, por cierto, en los países del tercer mundo. Al principio, de 2014 a 2015, teníamos protestas muy pequeñas, de 2.000 personas más o menos, acciones en espacios públicos, discusiones, debates, publicaciones en el periódico, programas de radio, todo lo que podíamos hacer. En el 2016, durante las elecciones, durante la noche electoral, parte del centro de la ciudad fue demolido por personas con toda la maquinaria y nadie podía creerlo. En mitad de Belgrado, a mitad de la noche, alguna persona fue atada, uno de ellos murió y este fue un poco el momento en el que todo, de alguna manera, se dio la vuelta. Así que empezamos a organizar protestas. La primera protesta era invitar a las personas a la calle, quizá había 5.000 personas y cada tres semanas hacíamos nuevas protestas. Al final teníamos a lo mejor 20.000, 30.000 personas en las calles. Las personas que estaban hablando, bueno, había académicos, investigadores, expertos en promoción urbanística, pero también actores, activistas y personas de diferentes entornos sociales. A finales de 2016, después de estas protestas masivas, estaba claro que teníamos que recuperar la ciudad, que la lucha tenía que ver con nuestra ciudad y íbamos a pelear por la ciudad. Así que la lucha es en torno a los comunes, la feminización de la política, en torno a la democracia, en torno al derecho a la vivienda, en torno a que todas las personas que viven en mí con miedo, así que lo que queremos es una vida mejor y la decisión se ha tomado presentarnos en las próximas elecciones, probablemente a principios del año que viene, y bueno, veremos cuáles serán los resultados, pero estamos muy empoderados, nos inspira mucho Barcelona en Común, Ahora Madrid y Marea Atlántica. Justo te iba a preguntar si la relativa de los comunes es algo que estáis considerando, porque aquí en Barcelona en Común en concreto, pero también en Ahora Madrid, se utiliza, se habla de los comunes para desarrollar sus políticas, y esto está muy presente en el tipo de acciones que se intentan poner en práctica, pero también en el discurso, en el imaginario con el que trabajan y a partir del cual construyen. Esto es algo que está también presente. Sí, por supuesto, está la narrativa de los comunes, pero no lo estamos abordando como tal, porque tenemos un contexto diferente en nuestro país, tenemos un legado comunista, y no puedo contaros toda la historia de cuando intentamos ese, y entonces la gente nos miró así, o sea, que sois comunistas, y de pronto alguien dijo, me vais a quitar el piso, una manifestante me lo preguntaba y yo era como, ¿qué? Así que realmente hay que reconstruir la narrativa y cambiar el vocabulario para movilizar a las personas y para explicar qué es lo que pretendes, así que esta idea está detrás, pero hay que construirla poco a poco. Yendo más allá de la narración y pasando a las acciones concretas y las prácticas concretas, creo que la Asamblea Europea de los Comunes es una iniciativa que tiene mucho que decir al respecto. En los últimos tres días, esta asamblea se ha reunido en Medialab Madrid para intentar desarrollar este programa común de los comunes. Cientos de comuneros han venido a la asamblea para trabajar juntos intensamente en estos días, quiero preguntarte, Sofía, como uno de los coordinadores del proceso, ¿cuáles han sido los principales desafíos y hallazgos de estos tres días de trabajo? Y también, ¿por qué crees que es importante conectar estos actores dispersos que están en toda Europa trabajando de manera desconectada? ¿Por qué crees que es importante reunirles y hacer que colaboren hacia una acción común? Gracias. Sí, voy a empezar con la primera pregunta, que creo que nos lleva a la segunda. ¿Por qué es importante conectar a estas personas? Bueno, hay personas que trabajan en iniciativas de los comunes en toda Europa, como, bueno, algunos utilizan las palabras, otros no. Es un movimiento muy rico, porque, bueno, puedes venir del desarrollo urbano al espacio público, a los comunes del conocimiento, jardines comunitarios, el do-it-yourself, es una red muy amplia, pero cuando iniciamos este proceso, pensábamos, muy bien, en realidad, estas personas están conectadas de alguna manera, pero sería maravilloso si pudiéramos tener una red, una plataforma más amplia, donde las personas estén conectadas, y, bueno, esto podría permitir un movimiento menos politizado, de estar haciendo cosas, estar organizando colectivamente, gobernando sus recursos, si pudieran estar unidos, y pudiera haber una entidad política, podrían tener más voz, porque al final todas estas iniciativas, todas estas personas defienden una lógica diferente que la lógica imperante, que, bueno, podríamos, si pensamos en Europa, tiene que ver con el crecimiento, la extracción, la competición, el PIB, y estas personas, estos diferentes lugares dicen, no, hay que empezar a cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que organizarnos colectivamente, tenemos que ser generadores, en nuestras acciones, en nuestra economía, tiene que ser sostenible, socialmente sostenible y ecológicamente sostenible, esta lógica diferente, que está presente en todas estas iniciativas diferentes, es parte de una narrativa más amplia, que es muy poderosa, pero también muy urgente, porque el estado presente de cosas, el neoliberalismo existente, no nos está llevando donde queremos llegar, y además, en estos momentos, Europa se está descomponiendo, así que, bueno, cómo podemos no solo unir a las personas y tener una solidaridad translocal, intercambio, sino cómo podemos amplificar estas ideas y tener más voz. Y por añadir, bueno, antes de enterar en concreto, pero por insistir en esta cuestión de la urgencia, uno de los temas que se ha discutido aquí, sobre Europa, cómo está la situación en Europa, estamos volviendo al nacionalismo, a la xenofobia, y creo que esto se debe, hasta cierto punto, a una pérdida de, la sensación de una pérdida de control, que es real, la pérdida de control sobre las propias vidas. Y esto, bueno, esto se debe a muchas cosas, a la globalización, a la centralización, a la europeización, que también es una centralización del poder, las decisiones se toman más lejos, y de ahí hay una, este sentido de pérdida es real y puedes tener soluciones, soluciones fijas, quizá una solución viene del nacionalismo y de la xenofobia, pero ofrecer a las personas que se organizen en torno a la economía y la democracia, y una democracia que les dé más control sobre sus recursos y sobre su entorno inmediato, esto también es una respuesta también a este deseo de autodeterminación. Así que, bueno, llegamos a Madrid, tuvimos una asamblea hace un año en Bruselas, que fue el primer encuentro, y bueno, en el Parlamento Europeo, y fuera de eso también en Madrid, pensábamos que era un entorno muy rico para reunir a las personas, también para aprender de experiencias que están desarrollándose aquí. Y bueno, por supuesto, ahora Madrid, que tenía que ver también con implicarnos con la municipalidad. Hemos trabajado en cuestiones concretas, que es, nos preguntábamos, ¿qué tipo de estrategia podemos tener en torno al entorno urbano para proteger los comunes urbanos que se podría proponer a las instituciones? ¿Cuál podría ser el cambio institucional? ¿Qué cambios institucionales hacen falta? Estas eran algunas de las preguntas que teníamos. Luego, había personas trabajando en temas muy específicos, porque hubo también un trabajo previo, así que todo se ha hecho de manera muy colaborativa. Ha habido personas, por ejemplo, trabajando en economía colaborativa y en comunes informáticos de la información, cómo organizar eso, personas trabajando en el derecho a la ciudad, la moral de los comunes, la solidaridad ha sido otro grupo de trabajo. Las personas han trabajado en estos grupos específicos durante un día y medio para trabajar propuestas, ideas. Y también, y bueno, hemos hablado de desafíos, pero algunos de los grupos trabajaron fenomenal y la metodología trabajó fenomenal y en otros grupos fue más difícil, porque había personas muy diferentes, con saberes diferentes, experiencias, programas diferentes, también expectativas diferentes. Y hablando de la unificación de programas y la creación de este mapa de acción común, creéis que los comunes facilitan, favorecen esta convergencia del programa europeo o la perspectiva de los comunes. Veis que las diferencias nacionales juegan un papel importante. Estoy pensando en la planificación urbana en función del estado-nación en el que estás trabajando, también el urbanismo. Dices, si es una narrativa provechosa, si facilita, me refiero a si facilita la creación de una agenda común. En general pienso que sí, es una narrativa global que tiene implicaciones, si piensas una agenda como política. Sí, sin duda, porque creo que uno de los problemas en el estatus quo actual de Europa es que somos incapaces de imaginar nuevas estructuras y espacios en los que pueda darse el cambio, moverse más allá del estado-nación. Y tal vez esta sea una cuestión para ti, Starco, ¿cómo crees que los comunes puede ser un marco para poner en práctica este método de trabajo? ¿Tienes alguna idea al respecto? El estado-nación es una patata caliente. Todo el mundo tiene una opinión al respecto. Creo que es útil a veces considerar el estado como una tecnología. La tecnología no divide. No hay que ser determinista con la tecnología. No sabemos los resultados. Lo mismo con el estado. Tomemos el estado y proclamemos una nación de los comunes con tal agenda. Algunas estructuras no llevan determinados resultados, pero favorecen determinados resultados. Si alguien domina una tecnología, la usa en su provecho. Y sí, lo mismo con las estructuras políticas. El estado es un teatro de lucha. El ejemplo más válido de democracia sin estado es la Cataluña revolucionaria, Aragón, Rojava, Ucrania. Hay un colapso del estado por una guerra. Así que tal vez queramos hacer algo mejor. ¿Cómo podemos llevar la lógica del hacer común en estos mecanismos de capacitación? Es útil si conocéis la triarquía, el estado, el mercado y la nación como comunidad imaginada. Lo que tenemos ahora es un estado, una tecnología que facilita los intereses del mercado y la comunidad imaginada. Tenemos este consenso sobre el estado que apoya esto. El nacionalismo apoya esta comunidad imaginada como un como un loop permanente, como un bucle permanente, aunque esto pone en peligro la dinámica del mercado neoliberal, pero el mercado siempre favorecerá antes a las soluciones fascistas antes que redistributivas. ¿Cómo podemos darle la vuelta a esto con los comunes? Podemos decir que tal vez los comunes o la sociedad civil pueden ser la comunidad imaginada que sea transnacional y que representen a personas que se autoorganizan y crean y distribuyen valor con arreglo a sus propias normas. Suena bien, pero ¿cómo lo ampliamos? ¿Cómo hacemos de los comunes el atractor que utiliza la tecnología del estado y que es el mercado para producir este cambio? Tenemos las ciudades rebeldes, Madrid, Barcelona, pero por supuesto es difícil de escalar, es bastante complejo, pero apuntan el sentido en el que pueden hacerse las cosas. Creo que en Grecia, por ejemplo, se hablaba mucho de las cooperativas, la economía de la solidaridad, pero Grecia decidió jugar con los tipos poderosos. El referéndum se esperaba que hubiera un sí y hubo un no, pero al día siguiente las cosas seguían como siempre. En el caso de Podemos hay un relativo fracaso de Podemos mientras el municipalismo ganó. Pero bueno, se puede ver que esta dinámica de los comunes puede enganchar a la gente porque la gente quiere participar, pero si los comunes se hacen estado, no creo que consigamos una solución keynesiana, un capitalismo de Estado o una economía planificada de Estado. El problema es que hacemos con el mercado cuando estás en el poder. Si no tienes el poder económico, no vas a mantenerte en el Estado por mucho tiempo y también tenemos que ser económicamente fuertes. Pienso que muchas personas piensan que la lucha política es más realista que la económica y si pensamos en la economía de la compartición que está por la desregulación o la recuperación sin empleo, ya no se puede pensar de que la solución es el trabajo, sino la propiedad de toda la dinámica. No se trata de apoderarse de los medios de producción. Bueno, pero si están en tu casa y eres de Uber, pues bueno, tú proporcionas el capital en medio de producción. Hay que pensar en esa triarquía, tener los mercados y los estados que amplifican la lógica de los comunes. Así que, ¿qué piensas de una dialéctica sana, por así decirlo, entre los comuneros que trabajan en los movimientos sociales de base y las personas que trabajan en las instituciones y en los consejos municipales? ¿Cómo crees que podría o debería funcionar esa dialéctica? Porque son todos seres humanos. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de Madrid, es la misma persona y esto en realidad es un problema porque ha habido cierta fuga de cerebro si ya no ves tanta acción directa porque las personas están implicadas en las instituciones con las limitaciones que esto genera, pero al mismo tiempo es la misma comunidad. Así que sí, necesitamos comuneros dentro de las instituciones. Yo, la verdad, es que me da mucha pena porque no me gustaría estar en esa posición, pero creo que el diálogo tiene que darse. Creo que también tienen que ser como muy, tienen que ser muy honestos con lo que hacen y bueno, porque cuando estaban en las plazas es, oh, en las plazas queríamos hacer esto, pero ahora están trabajando 60 horas a la semana y se encuentran con este muro y pueden hacer determinadas cosas a escala local, pero la pancarta de bienvenidos refugiados, luego hay una capa arriba que les bloquea las iniciativas que es la capa del gobierno central. También tenéis estos debates en Belgrado y las personas que están entrando en la candidatura, estáis pensando cómo plantear, cómo sostener esta narrativa de los comunes, cómo desarrollarla cuando lleguéis a las instituciones. Sí, tuvimos una larga discusión y estaba claro en determinado momento que parte del grupo tiene una ambición de construirse como plataforma política y quizá esta es la única manera para abordar la situación en la que nos encontramos. Estamos en la fase de dividirnos entre los que se van a quedar en este lado y los que entrarán en la política, por así decirlo. Yo todavía no sé el aspecto que tendrá la situación en el futuro. Tenemos muchos encuentros con Barcelona en común y otras iniciativas municipales con las que nos sentimos cercanos. Lo que creemos es que alguien tiene que quedarse en el otro lado. no va a funcionar si todos entramos en las instituciones y tienes que hacer un equilibrio. Tienes que tener un mecanismo de control para los que están entrando en la institución, en el lugar del poder y de la política. Cuando Eika fue a Bruselas, también estuviste hablando con algunos miembros del Parlamento Europeo sobre esta cuestión. ¿Qué ideas introdujeron para la Asamblea de los Comunes? ¿Qué ideas surgieron de los eurodiputados? Sí, los eurodiputados formaban parte de un grupo de los comunes, un grupo transversal sobre bienes comunes y servicios públicos. Así que, bueno, es un grupo interparlamentario sobre determinado tema. Cuando se creó el grupo de los comunes, decíamos, wow, hay un grupo de los comunes, tenemos que trabajar con ellos. Así que, bueno, eso también impulso esta primera Asamblea en Bruselas, la Asamblea Europea de los Comunes e intentar establecer una relación a largo plazo. este grupo había personas de diferentes grupos parlamentarios, la izquierda, verdes, socialdemócratas, diferentes partidos juntos. Estaban muy emocionados con esta idea de la Asamblea Europea de los Comunes, con personas que venían de todas partes de Europa. fue, bueno, una cooperación bonita, agradable y, bueno, teníamos la idea de mantener la cooperación, pero lo que descubrimos es que, bueno, es maravilloso tener un grupo intergrupo, pero los comunes es una perspectiva, no es un tema. Entonces, si tienes diferentes parlamentarios que, bueno, uno trabaja en energía, otro en transportes, otro en macroeconomía, así que, de hecho, no trabajan en los mismos temas, así que, para ellos es muy difícil trabajar juntos y trabajar con nosotros. Esto ha resultado ser, bueno, aparte, bueno, cuestiones de azar, pero, bueno, construir un intercambio más a largo plazo es más difícil, pero, bueno, por ejemplo, ese grupo de parlamentarios han logrado, bueno, no han logrado, pero casi, bueno, han iniciado un proceso de que la energía se reconozca como un bien común. Perdieron por muy poco margen y, bueno, para ellos fue un éxito en la narrativa, digamos, en la discusión que se considera la energía no una mercancía sino un bien común. Quiero abrir este momento a las preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a la Asamblea Europea de los Comunes. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por vuestras presentaciones. Tengo una pregunta muy precisa sobre las cuestiones que habéis planteado. Una vez que estéis al otro lado, tenéis que organizar a vuestra gente para mantener el control de las instituciones políticas. ¿Tenéis ejemplos de cómo funciona en las ciudades españolas donde las plataformas ciudadanas han llegado al poder? Porque, bueno, han sido elegidas hace dos años. ¿Tienen estos sistemas de control con la sociedad civil? ¿Les dan ese poder de controlarles? Bueno, por lo menos en Barcelona en Común dicen que sí que lo hacen. Hay personas que son miembros del movimiento, pero en el sector de la sociedad civil y también en Marea Atlántica, en La Coruña. Parte del grupo de Marea Atlántica entró en el Parlamento Municipal y en nuestro movimiento está haciendo lo mismo. Empezó como movimiento del derecho a la ciudad, se dividió y cinco miembros entraron en el Parlamento de la ciudad y, bueno, tenemos la impresión que hemos ganado algo en el Parlamento Municipal, en el Consejo Municipal. Pero, bueno, desde el principio hay, digamos, una cosa de ocupar. Todo esto es algo bastante nuevo para nosotros, no somos profesionales, así que vamos paso a paso. Me gustaría ver a alguien allí, pero no sé cómo será, cómo prepararnos para ello. Es lo mismo, las personas nos dicen cuál es vuestro programa político y en realidad no lo tenemos. esta es la verdad, no lo tenemos. Tenemos plataformas online y el foro online, bueno, te sumas, hay temas, discutimos todos juntos y vas construyendo el programa juntos. Esta es un poco la idea. No sé qué es lo mejor para ti, lo sabes tú, tenemos que compartirlo y construir, digamos, el programa común entre todos, así que creo que llegará de manera colaborativa y esto se hará en los próximos meses. Tenemos tiempo para una última pregunta, si es que hay alguna. Hola, muchas gracias por las aportaciones. Tengo una pregunta para todos vosotros. Tengo la sensación de que las plataformas ciudadanas están trabajando en las grandes ciudades, pero no estamos pensando en los contextos rurales y me gustaría saber cómo veis la evolución para hacer llegar a estas redes a las áreas rurales. Gracias. No me identifico tanto con el movimiento municipalista. Desde una perspectiva de los comunes, es muy rural, la verdad. Es el entorno más desarrollado de los comunes. Están en contextos rurales. Por ejemplo, Eco Aldeas, que son miembros también de la Asamblea Europea de los Comunes. Y, bueno, como parte de la Asamblea, no diría que los miembros vienen sobre todo de los contextos urbanos. En absoluto, es así. Así que, para la pregunta más general que has planteado, el éxito de las plataformas ciudadanas, municipalistas, ¿cómo podríamos incluir los contextos rurales? Esto no lo sé, la verdad, no puedo contestarte. Quizás Stacco puede compartir sus ideas al respecto. Yo vivo en un pueblo. Así que, bueno, el imaginario sobre los comunos urbanos y el municipalismo, en mi pueblo tenemos una coalición municipalista y casi ganaron. Yo creo que la experiencia es muy interesante porque están en un pueblo y están en la oposición y nadie está contando a la historia. En España, al igual que en Estados Unidos, si pensáis en la victoria de Trump, hay más votos proporcionalmente con la población en la que está. Entonces, en realidad, las áreas rurales tienen mucho impacto en las elecciones nacionales. Por ejemplo, mi pueblo se declaró un cantón en la primera revolución española, pero hay mucha comunización que está ahí en marcha. Creo que los contextos rurales no solo tienes que explicar, puedes explicar la lógica de los comunes, sino que lo puedes conectar con su propia práctica y esto es un elemento de politización muy claro. Si pensamos en el fenómeno Trump, pienso en Hillary que dice ¡Ey, sois estúpidos! Tenéis que ser como yo y en cambio Trump que les dice ¡Os adoro! Y entonces ahí se sienten reconocidos y bueno, entonces a escala nacional esto es algo en lo que hay que trabajar y la verdad es que este tema me emociona mucho. Gracias por plantear esta pregunta. Muchas gracias a la Asamblea Europea de los Comunes por compartir hoy con nosotros. Quiero invitar a Lorenzo y Miguel Urbán a sumarse a la mesa. Gracias a todos vosotros. ¡Gracias!